Mis hermanos, tenemos que saludar a Don Antonio, quien hoy en sus 80, pues ha contratado al Mariachi Caballo Blanco para ser parte de la celebración. Nosotros encantadísimos de haber compartido melodías con él y haberle además entregado algunas melodías que de su época, desde su época, fueron muy populares y que nosotros tuvimos el placer de poder interpretar para él en ese día. Caballo Blanco, Mariachi Caballo Blanco, a sus órdenes para todo tipo de celebración. Queremos Mariachi Show Caballo Blanco, los números de teléfono, 0980-848-999, es fácil, 0980-848-999 de Caballo Blanco en Guayaquil. Así que, estamos a sus órdenes.